Acompañarnos con la cíndica, porque también queremos ver a la cíndica, ¿o no? ¡Sí! Para que la cíndica también múdica en base a qué quiere revisar, analizar y bajar un convenio que a ella no le corresponde como autoridad municipal. Ella, pues que se dedique a lo suyo con mucho respeto y que deje nuestro convenio. ¿Te parece? ¡Sí! Pues aquí esperaremos indicaciones también de nuestro líder, que ya se van sumando más gente, ya tienen camino más gente, y bueno, hasta que nos reciba el señor presidente, ¿les parece? ¡Sí! Y a mí me gustaría, pues que también, ¿cómo se llama la señora? Usted le pedíamos a Liliana, ¿qué va? ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Qué va, Liliana! 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 Gracias.